El cambio que ha experimentado ISA Pantoja en los últimos tiempos es más que evidente. La hija de Isabel Pantoja nos cuenta, en exclusiva para lecturas, cómo ha logrado lucir ese cuerpazo. La opinión tras ver el último posado en bikini de ISA Pantoja en exclusiva para lecturas ha sido más que unánime. La hija de Isabel Pantoja luce espectacular, radiante, feliz y más en forma que nunca. Se nota que la estudiante de Derecho está en uno de sus mejores momentos. Imposible, claro, no preguntarle cómo ha logrado esta transformación tanto por dentro como por fuera. Estoy feliz, nos confiesa tranquila y orgullosa. ISA, sin duda, ha engordado dos kilos. La gente me dice que estoy mejor así. ISA Pantoja se sincera como nunca en su última entrevista para lecturas. La hija de la tonadillera se abre sobre todo lo que afecta a su familia, que no es poco, pero también da un paso al frente. Luciendo una colección espectacular de bañadores, ISA ha dejado a todos con la boca abierta. Creo que he engordado porque como más veces al día pero no como tanta grasa. Su nueva vida, sus nuevas rutinas y el cuidar la comida han sido la clave de su cambio radical. Estoy en plan ama de casa desde la cuarentena, nos explica en exclusiva. Me dio por hacer cosas en la cocina, me entretiene un montón. Sé cocinar de lo mío, cocina española, guisos, cosas al horno. Esto lo combina con sus intensas sesiones de estudio. ISA se encuentra cursando derecho y no le va nada mal. No solo ha encontrado una vocación que desconocía, sino que ha visto como su esfuerzo obtiene resultado y eso es todo un orgullo.